¿Qué es la energía de la humanidad? Todo humano irradia, conforme valga la redundancia, una forma astral, espiritual, escalones de espíritu. Esta es la forma de un ser que trabaja en la santidad, o sea, es, entre comillas, santo o santa. Y se llama conjunto de conexión, de rasgadura su expresión, ordenación su corazón y de vestidura su elevación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!